Los importantes ácidos grasos del aceite de linaza suavizan el aspecto de la piel, la hacen muy suave y mejoran la producción natural de aceite de su cuerpo. Todas las personas deben hacer uso, sin excepción, de una crema que proporcione a la piel del rostro una hidratación ideal. Pero el tipo de loción que se utilice dependerá de las necesidades particulares de cada tipo de piel. La linaza para la piel y el aceite de linaza son populares por sus beneficios para el bienestar. Sin embargo, también pueden ayudar a nutrir la piel y hacer que brille. Las semillas de lino ayudan a disminuir la inflamación, el enrojecimiento y la hinchazón de la piel de cualquier tipo. Los brotes cutáneos también disminuyen con la aplicación tópica de aceite y polvo de linaza. Si está luchando con cualquier tipo de afección persistente de la piel como acné persistente o dermatitis, puede tomar constantemente una disminución de aceite de linaza en su dedo y usarlo con la yema de su dedo en el área afectada y también frotar. Ventajas de la linaza para la piel Número 1. Actúa como una crema excepcional y humectante. El aceite de linaza beneficia a la piel al hidratarla desde el interior. Los importantes ácidos grasos del aceite de linaza suavizan el aspecto de la piel. La hacen muy suave y mejoran la producción natural de aceite de su cuerpo. El uso de semillas de lino puede proteger y humectar la piel. Su piel está protegida de tres métodos. Para empezar, cuando se usa una crema que contiene linaza, los irritantes diarios no pueden penetrar en los poros. En segundo lugar, el agua permanece en tu piel cuando usas aceite de linaza directamente en tu piel. En tercer lugar, se evita la pérdida de agua a través de la piel. Mejorar el nivel de hidratación de la piel puede minimizar la aparición de arrugas. Al mantener la piel hidratada, la linaza ayuda a evitar que la piel se seque. El efecto hidratante de la semilla de lino puede ayudarlo a mantenerse alejado de la piel completamente seca. La piel seca es un precursor de una serie de problemas de la piel como la psoriasis, el eczema y los síntomas del envejecimiento. De hecho, el aceite de linaza se puede encontrar en una variedad de productos hidratantes para el cuidado de la piel en el mercado. Puede aplicar el aceite de linaza solo o posiblemente mezclarlo con un poco de crema ligera y usarlo uniformemente en su cara antes de dormir por la noche. También puede colocar algunas gotas de aceite de linaza en su mano y frotarlo durante un par de minutos para calentarlo. Luego masajee su rostro con su mano durante unos minutos. Después de eso, puede limpiarlo con agua tibia o mantenerlo encendido durante la noche para darle una piel radiante cuando se despierte por la mañana. Número 2. Disminuye las ojeras. El aceite de linaza ayuda a minimizar significativamente las ojeras. Con solo una semana de usar aceite de linaza debajo de los ojos, obtendrá una piel clara alrededor de los ojos y hará que el área luzca más brillante. Número 3. Limpia y desintoxica. Además de limpiar su piel, el aceite de linaza también funciona como un limpiador para su cuerpo. Si se toma a diario, limpia su cuerpo, dejándole un cutis radiante e hidratado, así como una piel clara. Número 4. Batalla contra los radicales libres. El aceite de linaza es perfecto para la aplicación diaria. Entre las razones que atraen a los expertos de todo el mundo a favor de este aceite se encuentra su credibilidad en la lucha contra los radicales libres. Al incluir la linaza en su plan de dieta, puede combatir los radicales libres que se crean debido a la exposición directa constante al sol y también a los dañinos rayos ultravioleta del sol. Número 5. Reduce la hinchazón. Se reconoce que la linaza tiene un índice antiinflamatorio extremadamente alto. Esto sugiere que se puede reducir la inflamación de la piel, la inflamación de los tejidos y la inflamación. Asimismo, se pueden minimizar las erupciones cutáneas. Número 6. Incluye ácidos grasos vitales. Si sigue una dieta baja en grasas, la linaza puede aumentar los ácidos grasos vitales que el cuerpo necesita para generar una piel hermosa, sana y equilibrada. Las investigaciones muestran que tanto los ácidos grasos omega-6 como las grasas omega-3 en las semillas de lino ayudan a reducir las afecciones de la piel como el acné, el eczema y la psoriasis. Un plan de dieta con estos lípidos como suplemento apropiado ayuda a la piel a protegerse de los irritantes tóxicos externos, a generar la cantidad correcta de aceites naturales y a retener la humedad. Los ácidos grasos omega-3 también tienen propiedades antiinflamatorias, lo que podría beneficiar a las personas con brotes cutáneos. Antes de aprender cómo elegir la mejor crema para tu rostro, podemos pedirle que se suscriba para apoyar este canal. No te costará nada y significa mucho para nosotros por el arduo trabajo que ponemos en cada video. Antes de hacer uso de una crema en particular para tu rostro, ten en cuenta tu tipo de piel para una hidratación perfecta sin efectos desfavorables. No hay absolutamente nada más representativo de una persona que su rostro, es su sello distintivo, lo primero que ve, lo que interactúa directamente con los demás. Es por eso que es extremadamente importante hidratar adecuadamente el rostro, cuidarlo y reconocer cómo adaptarse a la loción que nuestro rostro realmente requiere. Entonces, podemos darle lo que necesita. Algunas personas tienden a descuidar la rutina facial y no dedican suficiente tiempo a la cara. Tal vez por falta de conocimiento de cuán vital es exactamente esto, o porque no es esencial hacerlo. Sea lo que sea, es un error que mucha gente comete. Específicamente son los hombres los que tienden a ignorar esta parte de su cuerpo. Aludiendo que esto es sólo para las mujeres, así como cualquier cosa más alejada de la realidad. Hidratar tu rostro no es algo específicamente femenino, y no es algo que sólo tenga relevancia visual. Los hombres suelen descuidar su rostro, sin embargo, hidratarlos los hará sentir mucho mejor con respecto a sí mismos. Dado que no todos los rostros tienen exactamente el mismo tipo de piel y, por lo tanto, no todos requieren el mismo tratamiento o las mismas cremas. Todas las personas deben hacer uso, sin excepción, de una crema que proporcione a la piel del rostro una hidratación ideal. Pero el tipo de loción que se utilice dependerá de las necesidades particulares de cada tipo de piel. Existen diferentes tipos de piel y varios requisitos. Aunque cada persona puede tener atributos completamente diferentes en su piel, generalmente se generaliza y se habla de tres tipos diferentes de piel. Piel grasa, piel seca y piel mista. Con sólo reconocer qué tipo de piel tienes, podrás seleccionar adecuadamente la crema que necesitas, así que no evites esta acción. Piel completamente seca. Si tu piel está seca, lo que tu rostro necesita es una excelente hidratación y, sobre todo, una fantástica seguridad contra el frío, la luz solar y el viento. Todos estos agentes externos pueden terminar haciendo que su piel experimente más de lo que debería. Y sin la protección adecuada, su rostro puede sufrir. Debes buscar, sobre todo, cremas que sean muy hidratantes. Es excelente que tengan una base de agua, dado que el agua está entre los componentes más hidratantes. Pero no estaría de más si tuviera algún tipo de aceite. Además, es vital que tengan nutrientes que ofrezcan calmar la piel y también proporcionen una sensación de adaptabilidad y suavidad. Al seleccionar una crema, busque una que sea lo más natural posible. Piel grasa. La piel grasa es todo lo contrario de la piel completamente seca y por eso requiere una crema completamente diferente. En este caso, es mejor que optes por un estilo en gel o crema en lugar de un estilo en crema. Ya que seguramente se absorberá más rápido y no dejará ningún tipo de residuo. Sería especialmente positivo si, además de buscar un gel a base de agua, seguro que comprobarás si tiene algún tipo de matificante que elimine el brillo natural de tu rostro sin dañarte. Eso sí, manténgase alejado de todas las cremas, geles que tengan aceite. Pieles mistas. Las pieles mistas son relativamente difíciles de manejar, dado que tienen áreas completamente secas, así como otras áreas que son más grasas. No es necesario que hagas uso de una crema determinada para cada ubicación. Simplemente debes localizar que la crema que vas a utilizar se adapte bien a tus necesidades. Sin duda sería interesante buscar una crema a base de gel, considerando que serán mucho más ligeras, además de que aportarán una cómoda hidratación, además de una sensación de calidad. Sin embargo, no he querido irme sin darte mi recomendación. ¿Qué pueden ser lo que buscas en una crema para las imperfecciones de tu rostro? El enlace está en la descripción, es el primer enlace que encontrará. Cuéntanos cuál ha sido lo que más te ha gustado en los comentarios. Te dejamos otros videos similares que podrían resultar interesantes. Nos vemos en el próximo video.